¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto verte, ¿cómo has estado? Muy bien, muy feliz, la verdad. ¿Cómo te sientes aquí en Los Helios? Muy feliz. Es la primera vez que vengo a un evento así. La verdad que se me hace muy divertido. Es muy diferente a los que son en España. O sea, que estoy como aprendiendo un poco. Y estoy hoy muy feliz porque hoy es un día súper especial. Acabo de sacar cada tiempo en HASH. El remix de Yer Nunca Nunca. Y bueno, pues... Y España al final también mucho... Bueno, al final tienes mucho público en México. Es lo importante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tengo también mucho apoyo aquí. Y también aquí me hacen sentir que estoy como en casa, literalmente. O sea, que siempre venir aquí es como estar en casa. ¿Con quién te gustaría trabajar ahorita? Obviamente me encantaría algún día... No digo, obviamente es algo... Pero con Los Ángeles Azores me encantaría. Me encantaría con Dala Paola también. No sé, con Sofía también. Bueno, Sofía es increíble. Yo creo que al final son grandes colaboraciones de las autoridades. Sí, sí, sí. Son artistas que admiro muchísimo. Oye, ¿y en México cómo te ha recibido el público? Siempre genial. O siempre. O sea, desde el primer día me enamoré de la gente mexicana y de la gente que vive aquí. Es impresionante. Como que literal siempre digo que México es como La La Land. Como todo el mundo literal te trata increíble. Todo el mundo hablando bien de ti. Te ayudan. O sea, increíble. Mar, qué gusto verte. Mar Lucas. ¿Cómo te encuentran la gente en redes? Mar Lucas, tal cual mi nombre. Venga, gracias. 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 Gracias.